Este cementerio es el estuche de una memoria a punto de extinguirse. Este cementerio de la América, donde está sepultada parte de las tragedias que vivieron muchos de los habitantes del occidente de Medellín, en especial de la Comuna 13, cuando estos territorios eran disputados por actores armados. La pandemia lo tiene al punto del colapso, pero los líderes del sector, entre ellos algunos artistas, quieren recuperarlo o al menos transformar esa memoria para garantizar el derecho a la no repetición. Ese trabajo es jalonado desde 2014 por Agroarte Colombia, una entidad que, mucho antes de eso, nació de la iniciativa de siete mujeres que se agruparon en otro colectivo que llamaron el Partido de las Doñas. Ese colectivo denunció en su momento todo lo que estaba pasando en la llamada escombrera, un inmenso lote baldío utilizado como cementerio de esa lucha armada que se libró en el sector a principios de este siglo. A través del arte, pues como tal, se empezó a hacer, a trabajar y a darle nombre a Agroarte, a darle como una imagen y a empoderar a la comunidad, a que se hicieran dueños de un territorio, porque la Comuna 13 está conformada de gente desplazada, de gente con dolor. Agroarte empezó a empoderar a la gente de su territorio y de su memoria y esas ramificaciones llegaron hasta el cementerio de la América, porque allí están sepultadas muchas de las víctimas del conflicto de la Comuna 13, algunas de ellas y, por desgracia, niños. Estos jóvenes ya nadie los recordaba y Galería Viva es eso, recuerdan esas personas que ya no están, no las olvidamos, porque mira que, por ejemplo, cuando Jomar pintó estos murales, se le hizo un recordatorio a Fabiola Lalindi, a Tere y a cada una de las que están en los murales, recordando cada año los hijos que están de Rosa y todos los jóvenes, por ejemplo, ya de acá no se ven. El Moro 8 y los que hay allá, las mamás son, o sea, es como ese aliciente de saber que no los han olvidado. La idea de Galería Viva es que las víctimas, por medio de la siembra, los murales y el hip hop, hagan su duelo y la debida catarsis, y por eso el llamado es a salvar esa memoria. Ya no queremos de lo mismo, no, ven, pon la mano, sube el corazón, y alerta que vamos a lo mismo, el abismo. Porque detrás de esas imágenes hay muchas historias, la mayoría de dolor, que alcanzarían para muchos libros. En el cementerio está plasmada esa memoria que tanto les pesa a muchos habitantes del sector, memoria que se asoma también en las fachadas del Campo Santo. Gracias al trabajo de Jomac, un muralista que retrató en sus paredes a tres mujeres inspiradoras del movimiento, entre ellas Fabiola Lalinde y su operación Sirirí, que simboliza su tosuda búsqueda por su hijo desaparecido. Y hay otra mujer que su esposo fue asesinado durante las operaciones también, Mariscal, y que digamos que también ha sido parte de todos esos procesos, no solamente por, digamos que esclarecer todo lo que ocurrió en este momento, sino también por encontrar a esos desaparecidos. Jomac está seguro de que fue su trazo, pero también el conocimiento del sector y de las tragedias de sus habitantes, los que lo inspiraron para plasmar el sentir de la Comuna 13 en estas paredes. Es importante primero tener esas memorias y recolectar esas memorias del territorio para después enfrentarse con un espacio. Ya después de eso es entender, digamos, la dinámica del espacio, qué tipo de imágenes, qué tipo de símbolos realmente son pertinentes para retratar todas esas memorias de las personas. Y bueno, ya después también es un tema de comunicación cuando la obra ya está hecha y poder realmente, no solamente a través de lo visual, sino a través de los relatos, poder comunicar todo esto. Jomac lleva intrínseco en su arte el tema de la memoria, porque la ha acumulado durante años y por considerar que su obligación no solo es con la obra, sino con el dolor de la gente. Por eso espera que la memoria no desaparezca, sino que se transforme en otros relatos. Otros diálogos y otros procesos sociales.